¿Por qué no logro olvidar a mi ex? Vamos a hablar de esto en este video. Te lo voy a contar de una manera simple, práctica, para que tú también tengas respuestas y se las puedas dar a tu mente y entender por qué es que ocurre esto. A mí me pasó en lo personal. Yo estuve 2 años de novia y me tardé 7 años en olvidar a mi ex. Y eso realmente no lo podía entender. Entonces, aquí te voy a contar cómo fue que yo lo pude entender para que tú también tengas esa tranquilidad que tu corazón necesita y que tú también necesitas en tu mente. Mi nombre es Trini Navarro. Soy Life Coach espiritual. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal. Ayúdame a compartir esto para que otras personas también se puedan beneficiar de toda esta información. Y nos vamos. Mira, personalmente, yo estuve en una relación 2 años. Y cuando esa relación se terminó, yo de verdad sentí que me desgarraba el alma. Yo pensaba que me iba a morir. Esa era mi sensación. Y aunque todas las personas me decían que el tiempo lo iba a sanar, que tenía que estar tranquila, que tenía que distraerme y un sinfín de cosas, yo esperaba que eso ocurriera con el tiempo. Pero pasaron como 7 años, alrededor de 7 años. Y esto estaba igual. A lo mejor no estaba el mismo dolor de cuando se terminó. Pero mi mente vivía en el pasado. Cada vez que yo sabía algo de él, veía alguna foto de él, me metía a su Instagram, me hablaban de él, sabía que estaba con otra chica, mi estómago se retorcía como si eso estuviese pasando en el momento de la relación. Entonces, yo decía, es que no puedo vivir así. Y nada me funcionó. A mí no me funcionó el tiempo. A mí no me funcionó distraerme. Yo en ese momento era zafata, viajaba muchísimo, me iba de vacaciones. Eso no me funcionó. No me funcionaba como tratar de dejar de pensar en él, porque era como una, era como algo que ocurría solo. ¿Y saben de qué me di cuenta? Que mi mente empezó a vivir en el pasado. Mi mente empezó a recordar mucho y a creer que él era el amor de mi vida. Entonces, yo decía, si no lo puedo olvidar, seguro que él es el amor de mi vida. Y eso me hacía buscarlo, humillarme, buscar razones para encontrarme con él, para hablar con él, para topármelo. Porque yo decía, seguro que si me ve, a lo mejor también me va a reconocer como su amor. Y me junté muchas veces con él después de que la relación terminó. Y nunca, nunca, ni volvimos, ni tuve esperanzas. Alguna que otra vez volvimos a estar juntos, pero eso era más doloroso que antes. Era como una adicción. Imagínense, siete años viviendo en eso fue extremadamente doloroso, muy doloroso. Fue muy, una lección de no amor propio tan grande para mí. Y también fue un reconocer que él tampoco tenía la culpa. Las personas no queremos hacer daño. Yo hoy día puedo ver que nunca fue su intención dañarme. Simplemente no me amaba como yo creía que él me amaba. Entonces, si tú terminaste una relación y hubo una separación física, no quiere decir que la separación energética y emocional también se esté dando. Son cosas diferentes. Es por eso que muchas personas se separan físicamente, pero siguen atadas el uno al otro emocionalmente. Esto me pasó a mí. Nosotros nos separamos físicamente, pero yo seguía atada a él emocionalmente, energéticamente por años. Y eso me robaba. Me robaba tranquilidad. Me robaba paz. Yo me sentía completamente desorientada. No había creatividad. Era como que mi mundo se derrumbó. Y por este tema fue el que yo empecé a buscar ayuda. Yo necesitaba respuestas. Yo necesitaba entender. Porque literal yo decía, es que yo soy el problema. O sea, yo llegué fallada. O sea, hay una parte de mí que no logré entender. Porque, ¿sabes qué? Desde la mente racional es súper fácil entenderlo. Yo lo podía entender desde aquí. Yo sabía que ya no estábamos juntos. Yo sabía que él ya había rehecho su vida. Yo sabía que ya él no me amaba. Yo sabía que él estaba con otra persona. Yo eso lo sabía. Yo lo podía entender. Pero, ¿cómo yo lo sacaba de acá? ¿Cómo yo lograba despertarme sin dolor? ¿Cómo yo lograba pasar parte de mi día sin pensarlo, sin anhelarlo, sin querer que volviésemos? ¿Cómo yo era? ¿Cómo le explico a mi corazón que ya no está? Ah, esa era mi gran, mi gran lucha. Pero porque yo no, insisto, lo podemos entender desde acá. Pero eso no significa que se pueda sacar de acá tan fácil. Son dos cosas completamente diferentes. Y en ese tiempo fue que yo empecé a buscar respuestas, a buscar ayuda, que alguien me explique. Y así fue como llegué al coaching. Yo tuve sesiones de coaching. Una persona me explicó, mi coach de cabecera me explicó cómo funciona, qué es. Ella se llama Esteri Turralde. Esteri Turralde fue la persona que me explicó y me dijo, Trini, es que es mucho más que la separación física. ¿Y saben qué? A mí me hizo tanto sentido escucharla que yo dejé todo, absolutamente todo, por entender esto, por hacer que funcione a mí y por ayudar a que otras personas alrededor del mundo dejen de sufrir tanto por este tema y que sus caminos sean mucho más rápidos de lo que fue el mío. Yo me hice esta promesa frente al espejo llorando. Lo voy a hacer por mí y por todos los que vienen detrás. Y tú a lo mejor hoy día estás en el otro lado. Mira, te lo voy a explicar. Cuando nosotros hacemos esta separación física, nosotros empezamos a experimentar la parte oscura de la relación, la parte de término, el duelo. Todo lo que inicia tiene una segunda parte. Todo lo que nace muere en algún minuto porque vivimos en este mundo. Entonces, cuando nosotros iniciamos, es súper bonita la etapa, pero cuando llega el término es cuando nos negamos a experimentarlo. Y eso fue lo que me pasó. Y a lo mejor a ti y a muchas personas que les ha costado cerrar, darle un término a todo esto. Y es que de tanto estar mal, uno se empieza a acostumbrar y uno empieza a vivir en un estado constante de tristeza, de ansiedad, de angustia. Y nosotros nos acostumbramos a todo. A lo mejor tú también te has acostumbrado a ese malestar constante. Ese fue mi caso al menos. Como yo me negué a pasar por esta parte de la curva, lo que pasó es que eso se hizo constante, crónico. Me quedé estancada. Es como que imagínate que tienes que atravesar un camino. Imagínate que aquí hay un proceso, un camino que tú tienes que pasar, que es la etapa de cierre, de duelo, de sentir, transitar y liberar las emociones densas que trae el proceso en sí, que son las emociones polarizadas y contrarias a la parte bonita de la relación. Es esta otra parte, pero que también hay que vivirla. Y como yo me negué a esto, lo que pasó fue que en vez de avanzar en este camino, me quedé estancada. Me quedé estancada. Empezaron a pasar los años. ¿Y qué sentía yo? La sensación era de que todo avanzaba a mi alrededor, pero yo estaba estancada. Si tú me preguntas qué pasaron en esos siete años, yo no tengo idea qué pasó. No sé qué decirte. Aparte de que fui a trabajar. No me acuerdo, porque yo literal sentía que yo me quedé estancada y que todo el resto empezó a pasar. Pasaba el tiempo, pasaban los años. De los 29 me vi en los 35, 36, 37 y mi vida se había desmoronado. Era como, no había nada. Y esa sensación fue muy dolorosa. Yo empecé a experimentar un vacío tremendo y no sabía ni cómo salir de ahí. Entonces, el hecho de no transitar esto hizo que el proceso se tornara largo, doloroso, pero por el sufrimiento. Porque el dolor hay que experimentarlo. No podemos pasar este proceso contenta, yo estoy bien, porque esa fue mi actitud. Yo estoy bien, seguramente va a llegar otra persona, no me voy a decaer. Eso fue lo que me enseñaron a ser fuerte. Entonces, mientras yo más fuerte era, yo sentía que lo estaba haciendo mejor. Y el tema es en que mientras más fuerte eres y no te atreves a ser vulnerable y darle permiso a tu corazón para que sienta el dolor que está pasando, es uno de los peores errores. Porque tú aquí estás para experimentar las experiencias lindas, pero también para darte permiso de experimentar este proceso. Y no ser la fuerte siempre, no estar bien siempre. Ese fue mi problema. Yo siempre quise mostrarme fuerte, bien. Yo puedo con esto. Pero resulta que eso significaba negarle a mi sistema nervioso, a mi corazón, a que experimentara estas emociones que son mucho más densas, que son dolorosas. Y como yo me hice fuerte, 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 roca, una roca, me estanqué. Y en vez de avanzar, me quedé completamente ahí. Y esto se hizo muy largo. ¿Qué es lo que yo hoy día, desde este otro lugar, porque tuve que atreverme a pasar ese dolor después, tuve que vivirlo? Si tú estás pasando por eso y sientes que ya terminaron, pero que ahí aún hay una conexión, ponte a pensar. ¿Te estás resistiendo a pasar el proceso de dolor, de soltar ese vacío? ¿Te estás negando a pasar por esa parte oscura? No es fácil pasar por ahí. Pero tampoco es tan difícil como creemos. Es retador. ¿Y sabes cuál es lo más importante para atravesar este proceso? Desde mi experiencia. Esto es mi experiencia. Es primero estar acompañada y saber y dejarte, más que saber, dejarte acompañar por una persona que ya lo vivió y que ya lo experimentó. Eso es súper importante. Que tengas herramientas. ¿Qué es herramienta? Cuando viene la tristeza, ¿qué hago? Cuando viene la ansiedad, ¿qué hago? Cuando viene el miedo, ¿qué hago? ¿Cómo ocupo esta herramienta? El tapping, por ejemplo, es una herramienta para sentir, transitar y liberar las emociones, que hay que ocuparla cuando viene la tristeza. Yo ocupo mucho el movimiento corporal, cuando viene el miedo. Ocupo mucho el hoponopono, cuando me viene la ansiedad, cuando me viene la envidia. Ocupo mucho la escritura curativa. Entonces, es como tener estas herramientas para que cuando llegue el momento las puedas utilizar y empieces a avanzar. Porque, ¿qué va a pasar? Tú, imagínate que estás en este punto. Se terminó la relación. Aquí me quedé estancada. Me dio miedo sentir estas emociones. Me hice la fuerte. Me distraje. Empezó a pasar el tiempo. Y resulta que yo todavía sigo pegada cuando mi ex ya rehizo su vida y está en otro sitio. Yo, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Cada vez que tú sientes la emoción, es como que se abriera una puerta y tú la sientes, la transitas y la liberas con herramientas que te acompañan en el proceso, que no es solo llorar. Llorar sirve, pero no es la única herramienta que tenemos. ¿Qué pasa? Que cada vez que se abre esta puerta con alguna emoción de ese término, miedo, tristeza, angustia, ansiedad, es como que si tú transitas eso, empiezas a avanzar. Y después pasa un ratito, un día, lo que sea, y de nuevo viene la emoción. Tú ocupas la herramienta y empiezas a avanzar. Y después, al tercer día, sigue lo mismo. Viene el miedo, la tristeza, la angustia, la ansiedad. Ocupa una herramienta. Es como si avanzara, 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 avanzara. ¿Y qué vas a empezar a hacer? A transitar este camino, a moverte, a no estancarte. Hasta que en un minuto te vas a dar cuenta que estás aquí. Vas a, lo vas a saber, lo vas a sentir. Te vas a dar cuenta de que ya, de que, de que ya puedes recordar sin sufrir, sin extrañar. Que queda el recuerdo, pero no hay una emoción asociada. Y en ese momento, es como que la vida, es como que vuelves a vivir. Esa es mi sensación. Yo siento que cuando hice ese proceso, volví a la vida, volví a vivir, volví a mi creatividad. Me empecé a amar, empecé a conectar conmigo, con quien soy, con mis talentos. Si tú me hubieses conocido a mí hace tres años, jamás, jamás hubieses pensado que hoy día estoy hablando de esto. Era otra persona. Todos podemos hacerlo. Todos. No hay nadie que no pueda hacer esto. Lo que yo te propongo es que busques a alguien que atravesó el proceso, que te pueda acompañar. Y aquí yo invertí. Invertí tiempo. Invertí dinero. Invertí en mi proceso. Yo me fui hacia adentro. Porque para mí era lo más importante. Yo no podía seguir viviendo así. No era compatible conmigo. No era compatible. Yo entré a crisis de ansiedad, el psiquiatra. O sea, de verdad que ya no podía más con eso. Entonces, esto creo que es uno de los videos en que más vulnerable he sido. He contado todo. Me salió desde mi alma, desde mi corazón. Si tú estás pasando por esto, te entiendo. Hay una clase gratis aquí abajo. Si tú quieres que yo te acompañe en el proceso, feliz, lo hago. Si quieres seguir leyendo mis videos, esta información gratuita, aquí está. Si quieres pertenecer a mi comunidad de sombra divina, que es una membresía, ahí está. Si quieres estar en mi programa Sentir para Vivir, ahí está. Si quieres sesiones personalizadas conmigo, aquí estoy. Tú eliges. O si quieres buscar a otra persona, bóscala. Pero hazlo. Porque es lo más importante que vas a hacer para ti y lo que te va a traer las mejores recompensas. Te mando un beso. Y nos vemos en otro video. Gracias. 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 Gracias.